Contar con la plantilla de más alto costo en toda América no hace que Tigres se encuentre obligado a conquistar la Liga MX o la Copa MX, pues de acuerdo a Ricardo Ferretti todo lo hacen por gusto y no porque haya imposiciones. A pesar de que Tigres quedó fuera de la Copa MX contra Pachuca en tandas de penales, el técnico tachó de bueno el desempeño demostrado por su equipo en el Huracán. Venimos a hacer un gran partido, buscamos ganar, por momentos jugamos bien pero le dimos mucha iniciativa al equipo rival y en el fútbol el que perdona pierde, dijo Ricardo Ferretti.